Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy y continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Machine Learning en Neo4j y la librería Grand Data Science de Neo4j, vamos a hablar por fin de cómo hacer el training de un algoritmo de Machine Learning en Neo4j usando la librería. Como es habitual, os he creado un notebook que está basado en uno de los ejemplos que tenemos también en la documentación. Solo lo vamos a explicar y ver las diferentes fases que tenemos y las diferentes posibilidades que tenemos. En la parte de training tenemos tres diferentes tipos de pipelines en Neo4j, en la librería. Todos ellos están como máximo en el grado en la taller beta, o sea que todavía no tienen nada en producción. Con esto os digo que, en fin, creo que la parte que está en beta estará pronto. es una demanda que hay de los usuarios de Neo4j de tener la posibilidad de poder entrenar modelos. Como vais a ver, es bastante potente y creo que pronto va a estar en producción estos algoritmos. Sabéis que están bastante depurados. Los otros que están en alfa, pues bueno, como ya sabéis, en algún momento pueden ser modificados. Y bueno, tenemos como os decía, tres tipos de clases de pipelines, clasificación, regresión y link prediction. Hoy vamos a ver la clasificación con un ejemplo. Y lo dicho, ¿qué tenemos en clasificación? Pues tenemos dos algoritmos principalmente, Logistics Regression y Randall Forest. Y luego en alfa tenemos una red neuronal, un multilayer perceptron. Esto, bueno, si conocéis, alguno de vosotros conocéis Spark y la Spark MLlib, pues veis que y la forma que están haciendo las cosas es muy similar a como han hecho la librería MLlib. Luego tenemos Regression, que tenemos también Randall Forest y Linear Regression. Estos dos algoritmos son intercambiables. Lo único que para la parte de Regression, pues bueno, parece ser que todavía se tienen que hacer bastantes cambios. Bien, ¿qué más? La clasificación, vamos a utilizar uno de los algoritmos. Hay cuatro fases principalmente, que una de ellas es opcional. Veremos ahora de qué se trata. Y bueno, en principio, lo que tratamos de hacer es tomamos de una base de datos, creamos una proyección y sobre esa proyección hacemos el entrenamiento de la red neuronal. Podemos hacer también las predicciones. También, como bien sabéis y habéis visto los vídeos anteriores, tendremos que hacer un split de la base de datos o sacar una serie de nodos de la base de datos gráfica para luego utilizarlos como validación. Bueno, al final de cuentas es lo normal que hacemos en un proceso de entrenado de un algoritmo con un dataset. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Y como veis, los algoritmos que vamos a utilizar son por todos vosotros conocidos. No han inventado nada nuevo. Lo único que ha aplicado al entorno, o sea, todo esto al final, como os he dicho en algunos de otros vídeos, está corriendo en el runtime de Neo4j. Lo único que han hecho, o lo único que tenemos aquí, es que se transforman los nodos a un formato que pueda ser la entrada de nuestros algoritmos. Ni más ni menos. O sea, al final, si conocéis, como os decía, la librería Merleaf, cuando tú entrenas un algoritmo, pues tienes que tener un vector tenso, en el cual tienes todas las features que quieres usar para el entrenamiento en un único vector. Y esto, pues hace un poco lo mismo. Bien, vamos a utilizar el cliente de la librería Grata Data Science, de la librería GDS, y lo instalamos. Es el único requerimiento que tenemos. Nos conectamos, como siempre, a la base de datos Neo4j. He tomado la base de datos, como se dice, que está vacía, la Blank Champbox, pero que contiene todas las librerías de Data Science ya instaladas y con una licencia Enterprise para que se pueda usar todo lo que está disponible en la librería GDS. Bien, nos conectamos a la base de datos. Esto ya lo hemos visto cómo se hace. Cargamos aquí unas librerías de apoyo. Y volvemos a utilizar, si visteis el vídeo que subí hoy, también, cómo se cargaba el dataset Cora. Cora era el dataset, para vosotros que no habéis visto el vídeo anterior. Pues Cora Dataset es como el MNIST en Computer Vision. Es un dataset que se utiliza muchísimo para validar o para hacer cualquier prueba inicial de Machine Learning en gráficos, en Graph Machine Learning. Pues este es un dataset que está creado para ese propósito. Consiste, como os decía, en 2.708 publicaciones. Son los IDs de las publicaciones. Luego tienes 5.429 links de citaciones entre ellas, o de interlazados en diferentes direcciones. Y luego tiene un vector de 1.433 posiciones en el que nos dice si el documento contiene o no una serie de palabras claves. Es un back of words. Cargamos el, como se dice, el vector esto, el vector que tenemos. Uno de los más antiguos, digamos, algoritmos para, como se dice, para entender o para trabajar con Natural Language Processing, con NRP. Bien, cargamos el dataset. Esto, si no lo habéis visto, podéis echarle un vistazo al vídeo anterior, que es lo que significaba esto. Bueno, esencialmente tenemos un nodo, un data frame en Cora, que es, perdón, un CSV. Creo que los tengo todavía por aquí cargados. Son dos ficheros, uno CoraCites and CoraContent. CoraCites es un fichero con dos atributos. Uno es el sourceTargetID y el otro es el targetID, que son el ID de un papel en el que tiene referencia a otro ID de otro papel. Y en el CoraContent, pues tenemos, a ver si lo paso a la derecha, a la izquierda, perdón, el ID del papel, el tema del papel, tenemos siete clases y luego el vector de bath of words, en el que el uno significa que tenemos la palabra en concreto del diccionario, que son 1433 palabras. Pero os digo que es un bath of words, si conocéis la técnica, pues es construir un vector con el tamaño del diccionario. En este diccionario tenemos 1433 palabras y si la palabra aparece en el texto, en el documento, pues pones un uno en la posición que ocupa la palabra en el diccionario. Es un diccionario ordenado, con lo cual, si aquí aparece no sé en qué posición está, imaginaros que es la 200, pues eso significa que la palabra 200 de nuestro diccionario aparece en este documento. En este caso sería la 201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 207 también, en este documento aparece también la 207, etc. Bueno, los unos significa que las palabras aparecen, los ceros que no aparecen. Es una técnica muy vieja, muy ineficaz, pero bueno, es la que han utilizado aquí en el ejemplo y nosotros pues nada. Aquí creamos un mapa también para convertir luego las categorías de texto, las categorías string a números y tomamos 10 de los nodos como holdout dataset para luego hacer la validación. Entonces aquí lo que hacemos son dos queries, una que es tomar el fichero cora content, que es este de aquí. La log CSV es una función que viene embebida en el Neo4j, viene, si no me equivoco, una vez que instalas la librería APOC, que es una librería de utilidades que tenemos en Neo4j, aunque es posible que la hayan pasado ya también como una utilidad nativa al Neo4j. Anteriormente, por seguro estaba en APOC, puede que, bueno, es una cosa que está bastante demandada, para cómo subir data. En el vídeo anterior que subí al canal, le explicaba cómo hacer esto mismo, pero con la propia librería Grad Data Science. Lo podéis hacer con Grad Data Science o lo podéis hacer con esto. Con Grad Data Science lo que creáis es una proyección directamente, aquí creamos la base de datos y luego creamos los nodos y las relaciones y luego creamos la proyección como veis ahora. Entonces lo que hacemos aquí, tomamos, cargamos el CSV y decimos por cada línea del CSV y con, eh, tomamos el Suggest Mat, o sea que es donde me encuentres una de estas parámetros, lo conviertes a Suggest ID, el número de línea lo conviertes a XID, el row 1, que si no me equivoco, es el ID del documento, si es el ID del documento, lo llamas Suggest, que es el tema del esto, y luego conviertes a una lista de integers desde la columna 2 hasta el final. Si os fijáis en el documento, o sea, esto lo ha tomado como el ID del nodo, esto lo toma como el Suggest, que este es el target, la label que vamos a predecir, y luego desde la columna 2, 0, 1, desde la 2 hasta el final, lo toma como Pitchos. Y esto lo hace, crea un, un, como se llama, un nodo, que se va a llamar Paper, y le da estos tres atributos, XID, Subject, and, y, 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 lo que estamos diciendo aquí, con P con límite 10, 10, que es el número de nodos, o sea, máximo 10, remueve el Paper, o sea, aleatoriamente toma 1, y lo, y, 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 y lo pasas a la clase Unclassifier, vale, entonces vamos a ejecutar esto, y vais a ver lo que produce, aquí estamos haciendo con el cliente, simplemente runCypher, que es estamos ejecutando una sentencia de Cypher, y luego ejecutamos la segunda, perdón, esta me equivoco, no la he contado, la segunda tomamos el fichero de citis, que es este de citas, perdón, no de citis, de citas, en el de citas, pues es, este documento tiene una cita a este otro, este uno a este otro, y lo que hacemos aquí, pues efectivamente se pone el, con el fichero csv, lo hace citis as row, match, n and m, where n, es el xid, que leemos es, o sea, el número de, de, de paper, transformado a integer, y, el segundo número de integer, que es la, que es la, que es la columna 1, también transformada a integer, y, y creamos, merge, o sea, aquí creamos una relación, una relación entre el nodo M, y el nodo, el nodo N y el nodo M, con el tipo citis, esto ya ha acabado, nos podemos ir aquí, y veis que tenemos, dos tipos de nodo, unclassified paper and paper, unclassified paper, van a ser los 10, que hemos separado aquí, en este cachito de código, y el resto, van a paper, que es lo que hemos, que es el resto del csv, y luego tenemos las relaciones, y nos vamos aquí, tomamos las relaciones, y bueno, veis que es, lo que son, son documentos, que se relacionan, los unos con los otros, y luego si tomas, los on paper, pues son los 10, nodos, que hemos dejado, en una clase separada, vamos a hacer el training, con la, con los nodos paper, y luego haremos, la validación, con los nodos, en un classifier paper, bien, entonces ahora, lo que creamos, es una proyección, que la vamos a llamar, core graph, y tomamos paper, esto va a ser utilizado, para el training, y tomamos las propiedades, feature and subject, porque aquí tenemos, tomamos paper, y tomamos, exactamente, y feature and subject, de paper, y de un classifier, solo tomamos, features, porque con esto, un classifier, lo vamos a utilizar, para hacer la predicción, y luego tomamos, la, eh, relación, cites, eh, eh, tomamos la, como se dice, la relación, cites, para, que esté dentro, de la proyección, si habéis visto, los vídeos anteriores, las proyecciones, no son más que, una vista, en la que seleccionas, que es lo que quieres, del dataset, eh, puedes seleccionarlo todo, o puedes seleccionar, solo un conjunto, de, de, de nodos, y hay relaciones, para que estén en la proyección, que son los que vas a utilizar, luego, para una otra labor, no, esto, los que son, conocéis las bases de datos, pues es la, el mismo concepto, que una vista, de la base de datos, aquí hacemos un poco, de, de housekeeping, controlando, de que tenemos, los mismos nodos, que, y relaciones, que tendríamos que tener, en, acorde a los, a los ficheros, que hemos traído, que hemos cargado, y aquí, cogemos, y, eh, creamos, una, eh, una pipeline, eh, como veis, si, si vais a la clase pipeline, tenéis, node classification, node regression, y node link detection, y lo único que haces, pues es, aquí creas un placeholder, o sea, creas un objeto, ¿eh? aquí os pongo, también un comando, por si necesitáis, borrarla, caso, se que estéis, haciendo, múltiples pruebas, y, si tomáis, lo que os da, en el result, pues es, el valor, de lo que ha tardado, en crearla, y luego, aquí tenéis, el objeto, un objeto, un objeto training pipeline, aquí, con este comando, podéis ver, la lista de pipelines, que tenéis, en el, en memoria, y, también, podéis hacerlo, de esta manera, entonces, ahora vamos a, como se dice, eh, alimentar, el nodo, la pipeline, con lo que queremos hacer, entonces, lo primero que hacemos, es seleccionar, las, lo que van a ser, las fichas, para entrenar, el modelo, que van a ser, únicamente, el, 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 atributo feature, que si recordáis, es, el, el vector, con los, mil, cuatrocientos treinta y tres, posiciones, del, del, back of course, donde estoy, me he perdido, aquí, luego, hacemos una, un, un split, si os acordáis, este método, pues lo que hacemos es, un, con este método, estamos haciendo un, de cinco, y cada, va a tener un, una, un esto de, un test, un test, durante, este es el, el data, el, el validation set, o el test set, durante el training, esto es, eh, para hacer una, cross validation, una, caffold, eh, como lo que, lo que solemos hacer, en machine learning, un caffold, cross validation, caffold, con cinco, eh, folders, con cinco falls, y, utilizando para el fall, un 20% del training data set, ¿no? Que en este caso, es todo, menos los 10, que hemos dejado, para el hold down. Luego añadimos un, 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 uno de los algoritmos, que tenemos disponibles, tenemos los, los dos que podemos elegir, más fiables, digamos, que es random forest, o el logística y regresión, y bueno, eh, aquí, aquí os pongo, una, una forma de, de, de incluir el otro, si queréis utilizar el logística y regresión, logística y regresión, sino el, el random forest, eh, y luego, configurated training, eh, max trial equal fight, esto significa, ahí, tiene un, una forma de automáticamente seleccionar parámetros, los parámetros más óptimos, y con esto, es lo que hace, es el máximo número de intentos, no, máximo, número de veces que voy a intentar configurar adecuadamente los parámetros, es cinco, es recomendable hacerlo de esta manera, porque tanto, mucho más random forest, que el logística y regresión, tienen algunos de, parámetros, que configurar, dejarme que os enseñe un momento, por cierto, creo que lo he puesto aquí arriba, si no recuerdo mal exactamente, logística y regresión, tenéis aquí una serie de parámetros, o sea, con el auto training, pues él va a elegir lo mejor, o va a intentar, eh, hacer un, un poco de, como hyperparameter tuning, entonces es lo recomendable, si no, si no estáis haciendo pruebas, pues es, es, eh, hacer, jugar un poco con el, con el número de trials, que, que hace el, eh, que colocáis aquí, y de esa manera, eh, bueno, podrá, él, él mismo, buscará los parámetros, más adecuados, ¿no? Entonces aquí, si no recuerdo mal, ya lo ejecuta, lo ejecuto de nuevo, esto, no recuerdo yo si lo he ejecutado, vamos a ver, si no me fallará, si ya me falla, vamos a, a borrarla, exactamente, para que, vale, la borramos, la volvemos, la volvemos a crear, de acuerdo, el resultado, not pipeline, exactamente, esto ya lo había hecho, añadimos toda la configuración a la pipeline, hacemos una estimación de la memoria, y de lo que vamos a necesitar, vale, máxima memoria, mínima memoria, vale, y, si existe aquí, si, una vez que, eh, utilizáis el modelo training, le pasáis, la proyección, le pasáis, el, el nodo target, que es paper, le pasáis el modelo, que vais a crear, esto va a crear un modelo, eh, le pasáis la métrica, las métricas que tenemos disponibles, las tenéis aquí, vamos a utilizar, F, F, no weighted, una, una random, es aún así, para luego poder repetir el proceso, y la máxima concurrencia, cuantos procesos, va a utilizar en paralelo, eh, si, una vez que ejecutéis el training, esto crea un, un modelo, con este nombre, Cora Pipeline Model, una vez que termine el training, eh, no podéis volverlo a ejecutar, con este mismo nombre, si queréis ejecutarlo, con otro nombre, bien, y si no, pues lo borráis, con este comando, que os estoy dejando aquí, vamos a parar un segundito, cuando termine, no tarda mucho, pues seguimos, bien, ya ha terminado, pero, antes de que se me olvide, quería enseñaros una cosa, eh, estos son los nodos, que tenemos, en el, en el training dataset, como veis, aquí tenemos un subject, ¿eh? Entonces, esto es un súper, un algoritmo de supervised learning, o sea, que tenemos que tener una label, y los que tenemos para el holdout, vaya, ah, no, sí, sí, bueno, tienen efectivamente, también tienen el subject, pero, eh, están en una clase diferente, bueno, perdonad, que estaba pensando, que no, que no lo tenían, lo que hemos hecho, es que, a la hora de crear, eh, la proyección, efectivamente, solo le hemos pasado, fichos, entonces, no, no veis los labels, disculpad, luego lo veremos, a ver, cómo se ha hecho esto, bien, hemos terminado el training, eh, si queréis imprimir, todas las estadísticas, podéis comentar esto, y, y sacarlo, y ahora vamos a sacar, eh, lo que nos ha sacado, como, eh, métrica, de, en el, f1-weighted, es un resultado, bueno, digamos, moderado, no está mal, eh, esperable, es un, es un método bastante ineficaz, y ahora vamos a ver, cómo podemos hacerlo, bueno, vamos a utilizar el modelo, para predecir, y, simplemente, tomamos el modelo, hacemos un, predice string, el, predice string, le pasamos la proyección, el nombre, de la pipeline, perdón, el nombre del modelo, le pasamos, incluir, eh, incluir probabilidades, y si quieres que te incluya, las probabilidades de cada clase, esto es una multiclass classification, y, cuáles son los nodos, que vamos a utilizar, un classifier paper, entonces, sacamos aquí, y aquí tenéis, pues, eh, la clase predicha, la clase que hemos predecido, y las probabilidades, de cada clase, de acuerdo, a ver, cuál es la clase, que tiene más, bueno, no está, sí, 0, 0, 7, 0, 0, 27, 0, 25, 0, 0, 8, 0, 0, 8, 0, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 43, ha tomado esta, que supongo que es, sí, la clase 100, bien, con esto, eh, eh, y aquí podemos aplicar, el índice de confianza, de, con qué confianza, nos ha dado, la clase, que sencillamente, es tomar, la probabilidad, de la clase, más alta, si veis aquí, es un 43%, que coincide, con el 43, 0, 43, de la probabilidad, de la clase 100, y aquí nos dará, está dándonos un 20%, que es estar aquí, bien, qué es lo que podemos hacer, para mejorar esto, pues utilizar, uno de los múltiples algoritmos, que tenemos, dentro, de, la, de, de Neo4j, de la librería, para enriquecer, eh, el dataset, Path of Works, es un mecanismo, eh, es un feature engineering, bastante pobre, muy viejo, y es bastante ineficaz, y lo que vamos a hacer ahora, pues es utilizar, algo que ya hemos visto anteriormente, que es Fase RP, para crear unos embeddings, si recordáis, de la, del tutorial de embeddings, que subimos hace unos días, Fase RP, como cualquier otro, de los algoritmos de embeddings, se basan, en la topología, de nuestra, eh, de nuestra, base datos gráfica, y luego, tiene la particularidad, de Fase RP, que ha, que ha implementado, Neo4j, le da la, la capacidad, o la habilidad, de incluir también, las, las propiedades del nodo, el algoritmo Fase RP, nativo, es puramente topología, solo se basa, en las, eh, las conexiones, que tiene un nodo, o sea, en sus neighbors, y los neighbors, de esos neighbors, o sea, en la red de conexiones, que tiene, un nodo, pero, o sea, las relaciones, podemos limitar, a una relación, o múltiples relaciones, eh, como va, como va a mirar, como va a crear ese embedding, pero todo se basa, en las relaciones, neighbors, o neighbors, de neighbors, eh, la implementación, que ha hecho, Neo4j, de Fase RP, incluye, la, la habilidad, de poder, eh, incluir, en el nodo, de, en el vector de embeddings, una parte, que represente, a las propiedades, que identifiquemos, o que queramos incluir, en ese embedding, entonces, lo que, vamos a utilizar, Fase RP, porque, eh, lo que nos interesa, también, es poder utilizar, eh, la gran ventaja, que tiene, las, eh, las bases de datos gráficas, que son las, las relaciones, entre los nodos, o sea, las propiedades, es algo, que podemos, fácilmente, eh, modelar, con una, con una, con una, con un data frame, ¿no? Y esto, para eso, no necesitamos, una base de datos gráfica, lo que, eh, una, sí, una gran database, la ventaja de utilizar una gran database, son las relaciones, y si somos capaces de introducir la información, de cómo está interconectado un nodo, y eso nos puede ayudar para la predicción, pues esa es la gran ventaja, de utilizar una, Neo4j, o cualquier otra base de datos gráfica, y eso es lo que podemos hacer, esencialmente, con Fase RP, entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear una segunda pipeline, y en la cual, vamos a hacer un preprocesado, que en ese preprocesado, creamos, un embedding, de ese embedding, eh, que vamos a utilizar, eh, vamos a crear un, 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 un vector de dimensión 512, le vamos, vamos a utilizar, la propiedad, eh, features, eh, con esta, el property ratios, nos está indicando, que vamos a utilizar, una, las propiedades, eh, del nodo, eh, en conjunción, con la topología, para crear el embedding, la, 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 eh, la feature de properties, va a ser feature, que es la misma, de, porque, aparte, tiene que ser así, y luego, los nodos que vamos a utilizar, son tanto paper, como, un classify paper, ¿por qué? porque luego vamos a hacer también validación, esto es solo para crear, aquí, como veis, estamos utilizando, el fast rp, eh, exactamente, no, perdón, aquí estamos creando, estamos añadiendo, la propiedad, la propiedad es el tipo, fast rp, y se la estamos creando, al, 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 como se dice, a la pipeline, de tipo, no, no, clasificación, aquí le creamos una propiedad, aquí seleccionamos, las fichas, aquí volvemos a hacer, el, 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 train test split, de la misma forma que hicimos antes, añadimos el mismo, algoritmo, y el mismo autoconfig, lo que pasa que ahora, en vez de utilizar el back of course, vamos a utilizar, un embeddings, que representa, al, las, eh, relaciones, del, nodo, en conjunción, con el back of course, que es la feature, que tenemos en cada uno, de esos nodos, volvemos a entrenar, el modelo, tardará ahora, otro minutito, dos, no paro, cuando vuelva, eh, seguimos, bien, esto ya ha acabado, vamos a ver que nos sale, como veis, 0,83, que, bueno, pues es un valor, un poquito más decente, que el 0,73, redondeando, que nos salió, aquí nos sale un 0,83, o sea, un 10% más, de, eh, de F1, que, no está, vale, esto ya empieza a ser decente, ¿qué podíamos hacer? pues podíamos incluso incluir, otros, otros, otros algoritmos, como similaridad, centralidad, algún, community detection, aquí podemos incluir, otras propiedades, en la pipeline, y luego, a la hora de seleccionar, las features, pues podría seleccionar, embeddings, en conjunción, o que, o que, esa misma, esa misma, eh, feature, fuera parte, del propio embeddings, esto lo podemos hacer, como queramos, eh, aquí, si, eh, si lo pones, como, como parte del embeddings, una, una feature adicional, pues habría que, seguramente, crearla, o, seguramente no, habría que crearla, la proyección, y luego, una vez eso, utiliza, eh, una vez creada, en la proyección, se, eh, se crearía el embeddings, bien, aquí hemos hecho el training, hemos hecho, vemos la validación, aquí hacemos una predicción, y volvemos a hacer, esto nos devuelve un data frame, y aquí, lo que vamos a hacer, eh, si lo haces, en vez de hacer, eh, predice stream, haces un predict mutate, lo que haces es, crear estas, estas propiedades, propiedades en, eh, en la base de datos, y de esa manera, ya tienes, ahora estamos creando aquí, un, eh, con esto estamos creando, un, una, una propiedad, en el nodo, que se va a llamar, predicted class, en que nodos, en los que se llaman, un classified paper, ahora lo veremos, ahora hacemos, eh, un, un print, del, del data frame, de predicciones, y aquí vamos a, mirar, eh, cuál ha sido, el, el, el valor que hemos predecido, con respecto, al, que era original, como veis, no ha fallado en ninguno, es un, data set muy pequeñito, pero bueno, eh, no está mal, nos vamos ahora, al, al, al data set, digo, perdón, a la base de datos, y veremos aquí, como el nodo, ahora tiene, una predicts class, y un subject, que es, eh, la clase original, y picáis en cada uno de ellos, pues vais a ver, que todos, están correctamente, predecidos, o sea, la predicción ha sido satisfactoria, aunque da una, una, un F1 de 0,83, o de un 83%, estos casos, los ha, eh, clasificado correctamente, podemos pensar, de que es un resultado pobre, bueno, yo, me inclino a pensar, de que, de que sí, de que es un resultado pobre, también tenemos que tener en cuenta, de que, de que la base de datos, no es muy grande, y bueno, eh, veremos que, que, y el holdout data set, que han tomado, ha sido pequeño, en fin, el, es un ejemplo, como os digo siempre, aquí hemos visto, como, como, se puede utilizar, un algoritmo, en la propia base de datos, de momento, todo esto, eh, como os he dicho, en algunas, no, todas las funcionalidades, de GDS, están todavía, como veis, en, en, en fase beta, no creo, que haya, yo no las he usado, todavía, en, en ningún, en ningún sitio, en producción, no, no creo, que haya gente, que las esté usando, pero, seguramente, va a ser algo, que, eh, porque es una demanda, que, se pueda utilizar, pues, para el final, como os decía, hace un momento, eh, la ventaja, de usar una base de datos, gráfica, es porque al final, tú puedes modelar, una serie de, de, de atributos, que es muy difícil, de, de, modelar, con un, con un sistema tabular, con un, con una serie de data frames, para crear, lo mismo que tenemos aquí, con, por ejemplo, lo mismo que creamos, con el fase RP, que son los embeddings, y estos embeddings, tienen en cuenta, eh, las relaciones, y los, y los atributos del nodo, para poder hacer esto, con un, con un algoritmo convencional, no con, no con un algoritmo convencional, al algoritmo, le introduces un, un data frame, y, y haces un entrenamiento, lo difícil es crear, esas features, de, de, con un sistema tabular, imaginaros las tablas, y las relaciones, como, como podíamos hacer, para que, crear un data frame, con todas estas, relaciones, múltiples, entre distintos nodos, eh, con, con diferentes direcciones, para poder hacer, el feature engineering, que, que aquí se hace, con, con dos líneas de, de, solo incluyendo, eh, como se dice, en un, en un embedding, todo, todos eso, todas esas, como se dice, características, del nodo, para poder hacer eso, y exportarlo a un sistema tabular, pues tendríamos que hacer, un feature engineering tremendo, no, o sea, tendríamos que, 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 que incluir un montón de, de atributos, al, al data frame, para que pudiéramos, eh, de alguna manera, eh, dar esas características, al, a los que son los atributos, del nodo, entonces, bueno, es una demanda que hay, que, que va a seguir, eh, y ahora mismo, lo que está cubriendo, esta, esta falta, eh, de, de, digamos, de capacidad, o de habilidad, de hacerlo, todavía en producción, de, de estos algoritmos, lo está cubriendo, el, el, el Pythorps Graph, ¿no? Que es una, el, el módulo que, que trabaja con, o sea, la, la, la librería de, Pythorps, con las capacidades, para, para, para poder hacer, pre, entrenamiento, con base de datos gráficas, o con, o con data, que viene de, de una, de una red, de una, de una, de un grafo, ¿no? En pocas palabras, pero bueno, están en ello, yo creo que va a estar muy pronto esto en, en producción, y, y seremos capaces de, no solo con estos algoritmos, con otros, porque en el momento, que saquen unos, van a ir otros, otros más adelante, lo mismo que pasó con, con Spark, en el momento que, metieron unos, unos algoritmos, los otros vinieron muy rápido, en fin, eso es todo, espero que os haya gustado, vamos a borrar el tema, para, que no quede, rastro, y, esto nos borra, la base de datos, vamos a cerrar, si veis aquí, ahora nos pasamos, a la neofo, y ya está vacía, muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, dadle un like, eh, si os ha gustado, y si consideráis, que es interesante el contenido, compartidlo con, con otros, y suscribiros al canal, si no estáis ya suscritos, venga, un saludo, hasta pronto,